Hoy te canto mi gran amor Ya no sé qué hacer, no sé, quiero llorar Mi soledad, mi soledad, solo tú, tan solo tú Fuiste siempre, serás mi gran amor Porque todo lo que prometimos se marchitó Porque todo lo que comenzamos se terminó Quiero hablarte pero tú no estás, quiero hablarte Quiero hablarte, decir que sin ti yo nada soy ¿Por qué me tuviste? Luego te fuiste ¿Por qué me tuviste? Luego te fuiste Nunca volviste Y un saludo sincero a mis paisanos El grupo Daniel Isbam Siempre para adelante Ya no sé qué hacer, no sé, quiero llorar Mi soledad, mi soledad, solo tú, tan solo tú Fuiste siempre, serás mi gran amor Porque todo lo que prometimos se marchitó Porque todo lo que comenzamos se terminó Quiero hablarte pero tú no estás, quiero hablarte Quiero hablarte, decir que sin ti yo nada soy ¿Por qué me tuviste? Luego te fuiste ¿Por qué me tuviste? Luego te fuiste Nunca volviste O donde quieras que vayas Recuérdame siempre Siempre, siempre amor ¿Por qué me tuviste? Luego te fuiste ¿Por qué me tuviste? Luego te fuiste Nunca volviste Nunca volviste Cuando te fuiste Segunda coluna Subtitulado por Jnkoil Gracias.